... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca... ...y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy... ...con nosotros está nuestro querido Sergio Cebolla, buenas noches don Sergio, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Claro, me estabas diciendo en publicidad que no es el momento de las querellas, ¿por qué? ¿Por qué no es el momento de las querellas? Es el momento de recabar pruebas, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ir al Tribunal Supremo con una querella sin pruebas, los tribunales superiores no son jueces de instrucción. Entonces, ahora mismo lo que nosotros vamos a hacer desde AVEA Corpus Libre es presentar denuncias... ...sin saber quiénes son los responsables para que los jueces de instrucción en Valencia y en Madrid... ...instruyan, instruyan, pidan pruebas, tengamos documentación y cuando se apunte directamente a los responsables... ...si hubiera algún aforado, presidente, ministro, etcétera, pues ya se abran las piezas separadas... ...y vayamos al Tribunal Supremo con todo el trabajo hecho. Entonces, se puede dar el efecto rebote, que no se haya pruebas suficientes... ...y el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia decidan archivar las causas por falta de pruebas... ...con lo cual, al final, se le da un efecto boomerang y se le puede llegar a dar la razón a los querellados... ...como diciendo, no hay caso, no hay caso. Y por eso es tan importante, como tú bien dices... O sea, que le están haciendo el caldo gol a Sánchez. Claro, están haciéndole el trabajo sucios y cuando ellos están diciendo que van contra Sánchez... ...al final, le están haciendo un supuesto favor. Con lo cual, hay que ir con mucha tranquilidad y con mucha delicadeza recabando todas las pruebas... ...porque esto es, no se sabe todavía cuántos muertos hay, no se sabe dónde ha estado la cadena de mando... ...ha fallado o dónde están los responsables, tanto directo como indirecto... ...quiénes son los cooperadores necesarios, que hay muchas cosas que investigar todavía. Entonces, hay que hacer el trabajo fino y apoyarnos los jueces de instrucción. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer para que verdaderamente esto salga adelante. Y vamos a presentar también a nuestro querido doctor, el señor Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy muy preocupado, no es nuevo, por todo lo que viene pasando en nuestro país. Lo último es lo de Valencia, que es una tragedia... ...bueno, desde esta misma casa, en ese sillón, pero hace una semana hablábamos de lluvias magrebíes... ...sin saber la repercusión que pocas horas después iba a tener todo esto. ...con cientos de españoles muertos, miles y miles y miles de personas sin hogar, sin trabajo... ...y un gobierno que sigue sin estar. Bueno, sin ahorros, porque la Agencia Tributaria nos arruina todos los meses, sin un futuro, sin la sensación... ...de que alguien está de verdad con la gente que saca este país adelante. En concreto, en Valencia, pero en cinco comunidades autónomas, porque el conflicto institucional... ...a la hora de si alarma o si alarma no, es que esto supera ampliamente las competencias de cualquier territorio... ...que para eso hay un gobierno de España que debe tomar las decisiones. Entonces, bueno, realmente llevo una temporada muy preocupado, muy preocupado... ...y ahora pues estoy dolorido, más preocupado todavía porque además todos los indicadores... ...me hacen pensar de nuevo que hay, de nuevo cálculo electoral. Que hay tomate. Que hay tomate, que hay cálculo electoral, que hay... ...vamos a generar una pantalla de humo para que no hablan de Azagra, de Begoña, de Tito Berni... ...de Coldo, de Aldama, de Rusia, de San Petersburgo, de... Entonces, no lo puedo evitar pensar y el sentido común es el instinto de la verdad. Pues vamos a seguir, amigos, con esta noticia que dice... Begoña Gómez, atención, que es que da miedo esto... ...Begoña Gómez promociona la captación de fondos para la dana por una plataforma impulsada por Barrabés. Esto ya es un insulto a la gente honrada. O sea, que esta señora que está imputada por cuatro delitos coja una plataforma... ...para recaudar fondos con Barrabés, que también está imputado. Es que esto ya es, vamos, directamente... ...los ladrones van a la oficina. Tenemos a otro lado de Sky a nuestro querido compañero y hermano televisivo... ...el señor Fernando Sancho. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Un fuerte abrazo para todos. Con la que estamos viviendo y Begoña Gómez se pone a recaudar dinero para la dana. Con Barrabés. Bueno, con Barrabés, pero a ver, es una estrategia de defensa, ¿no? Al final están diciendo... Es que claro, todo este tema de la captación de fondos, Begoña Gómez, captadora de fondos, ¿no? Bueno, pues ya lo que ahora aprovecha la dana, pues igual que la quiera aprovechar su marido para ver si aprueba los presupuestos y no tiene que adelantar las elecciones y puede aguantar un poco más, pues aprovecha Begoña Gómez para decir... Es que yo hago captación de fondos con fines siempre, por supuesto, que nada tienen que ver con mi lucro personal, ¿no? Que son fines de tipo altruista, ¿no? Y Barrabés se ha apuntado a eso, por la parte de Barrabés tiene plataformas online de desarrollo. Es decir, es una de las empresas que indudablemente tiene importantes plataformas online y desarrolladas desde el punto de vista del ámbito privado desde hace años, ¿no? Y Barrabés es otro de los imputados que, bueno, pues que quedan muy bien, ¿no? Porque dicen, nosotros captamos fondos, sí, pero captamos fondos de manera solidaria para situaciones de emergencia, para generaciones tal. Sabemos cómo se pueden captar fondos utilizando este tipo de software o a través de herramientas de crowdfunding, pero con este tipo de particularidad, pues que tiene mejores resultados, etcétera, etcétera. Y qué bien que lo que estamos haciendo tiene un componente muy benéfico, ¿no? O sea, yo creo que esto forma parte, sencillamente, don Jesús Ángel, de una estrategia de defensa. Usted es letrado, a lo mejor lo ve de manera diferente, pero vamos, yo lo veo así de claro, ¿sabes? Le voy a preguntar también por lo que hemos hablado en el programa, cómo la Confederación Hidrográfica de Azcúcar no avisó a tiempo. Tenemos acá los correos electrónicos. Queda clara la responsabilidad. El AMED tampoco avisó. Tenemos el tuit de las seis de la tarde que decía que a las seis de la tarde iban a acabar las lluvias. Hemos visto cómo Sánchez no ha desplegado el ejército, no declara el estado de alarma, el estado de emergencia. Detrás de todo esto, ¿qué esconde Pedro Sánchez? Bueno, aquí, a ver, fíjate, tú sabes que yo he sido bastante crítico con el Partido Popular, ¿no? Y con algunos dirigentes. El propio Mazón, pues, se fue a ver a Sánchez para blanquearlo. Como la orden de Feijó que fueron todos menos Ayuso, ¿no? A hacer el qué? A blanquearlo. El problema de España no son ni los presupuestos ni tal, es Sánchez. Y Sánchez lo que pretende con esto, bueno, te decía que creo que una de las personas más injustamente tratadas en toda esta situación que se ha vivido es precisamente Carlos Mazón. O sea, a ver, que Carlos Mazón es el presidente de una comunidad. ¿En qué competencias tiene Mazón? En la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en el Ejército, en la UME. O sea, ¿qué competencias tiene Carlos Mazón? Él avisó de la emergencia y la UME se activó. A partir de ahí, ¿qué puede hacer Mazón? O sea, no pedir más ayuda, pero ¿cómo que pedir más ayuda? Pero qué barbaridad es esta, o sea, que tú te puedes ir a echarte la siesta en el sofá de tu casa o a ver tu serie favorita mientras está habiendo una catástrofe de dimensiones colosales en tu país del que tú eres responsable, porque esto ha pasado en España, del que tú eres responsable y eres responsable de aquellos operativos que pueden ir allí a salvar vidas, hablamos de salvar vidas. Oye, y estoy en el sofá porque nadie me pide ayuda. Pero si Mazón ya dio el aviso, en concreto el martes, a las 15, 21 horas, y se activó la UME. Y lo ha dicho clarísimamente un teniente general en estado de la reserva, en ese momento en la reserva, pero que fue uno de los, vamos, de los creadores de la unidad militar de emergencias. Una vez se activa la UME, la UME asume que, bueno, esto está desbordado y tienen que venir aquí, pues no sé, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas a ayudar bomberos, o sea, bomberos hay, con bombas, quiero decir, herramientas en el ejército, por ejemplo, de palas, tractores, o sea, palas para poder ir quitando lo que haga falta de… Y los bomberos tienen bombas que son capaces de evacuar miles de litros, o sea, pero muchísimos miles de litros a la hora, es decir, tienen bombas con una capacidad extraordinaria. Bueno, ¿por qué no se activó todo eso? Que no es que era la competencia de Mazón, pero Mazón ya avisó la UME el martes a las 15, 21. Avisó Mazón y ahora decimos que Mazón, pero ¿qué puede hacer Mazón? O sea, ¿qué podía hacer Mazón? Que le están poniendo como que él es el responsable de todo. Yo creo que esto es una barbaridad. Y además creo que Feijóo, que es un hombre apocado, un hombre sin ninguna, tenía que haber salido de forma visceral y radical en defensa de su presidente de la comunidad para decir claramente, no, yo estoy con Mazón es que no tiene… O sea, lo que estoy diciendo yo ahora, pero ¿qué culpa tiene Mazón? O sea, aquí todo es una jugada de Pedro Sánchez para echarle la culpa a una comunidad del PP y de una manera que ha puesto… Bueno, no se sabrá el balance, porque ¿cómo sabemos las vidas que se podían haber salvado? Pero se podían haber salvado. No sabemos cuántas, pero se podían haber salvado. Se podían haber salvado, se hubieran ido todos los medios que tiene España. Es que España no necesita ayuda para una situación, una emergencia de este tipo. Si basta con sacar de los cuarteles la cantidad de medios que tienen, los perros adiestrados que tienen en diferentes dotaciones, sea de la Guardia Civil, sea del Ejército, la cantidad de perros adiestrados en búsquedas de personas que se encuentran enterradas bajo escobros, o sea, la cantidad de perros adiestrados que tenían que estar ya en esas zonas de conflicto para salvar vidas humanas. Para salvar vidas humanas. No para decir, no, si no me piden ayuda yo me voy al sofá a ver una serie. Pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, a ver, eso es indudable que, como ha dicho antes, yo tampoco también estoy de acuerdo en que ahora no es el momento de querellas, porque usted lo sabe también perfectamente, don José Sánchez, el ámbito penal es muy complicado. Toda la carga de la prueba la tienes que poner y es muy complicado, hay muchos detalles, y los jueces son muy… y efectivamente habría muchas cosas que… pero es que no hay defensa posible, es que no hay defensa posible por parte de Sánchez, de Marlaska y de toda esta gente. O sea, ha muerto muchísima gente y ellos diciendo que es que me pidan ayuda mientras estaba en una situación de caos, muriendo la gente que en el tiempo el ejército, o sea, miembros de la Guardia Civil, asociaciones de la Guardia Civil, militares, me han dicho que queremos ir y no nos dejan, que no les dejan, que no les dejaban, que les decían que no, porque es que por lo que se ve, Mazón tenía que ir allí y ponerse de rodillas delante de Marlaska o de Sánchez a implorar que mandaran al ejército. Es que Mazón no manda sobre el ejército. Mazón no manda sobre el ejército y el general de la UME, ese que tal, el general de la UME, a saber a qué interés se responde, a lo mejor es general de la UME, porque espera subir a algún grado más, no sé si es de brigada o de división, y espera llegar a más con este gobierno verdaderamente infame. O sea, lo que ha sucedido y lo que me parece, y sinceramente, igual que te digo que otras veces creo que hay que criticar al responsable del Partido Popular, por lo que, vamos, que la gente, yo soy un libro abierto, ya digo lo que pienso y ya está, ¿no? Pues queda, don Fernando, queda muy claro su opinión. Como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Para todos, un abrazo para todos. Y es que, amigos, la aflicción y la batalla entre la Casa Real y Moncloa ha estallado. Ha habido más que palabras, y lo dice esta noticia, dice, la aflicción entre Moncloa y Zarzuela por el despliegue del ejército ante la Dana de Valencia. Y todo esto viene a colación de lo que ha dicho don Fernando Sancho. Señor Jara, era tal la desesperación de su majestad del rey que el hijo que mandaba a la Guardia Real, viendo que no desplegaba el ejército Sánchez, hasta el punto de que hubo el viernes una reunión donde, yo creo que ahí ya, su majestad del rey le sacó las uñas, y luego vimos también lo que pasó el domingo, que han intentado también echar las culpas a la Casa Real de todo lo que ha pasado. ¿Qué opina usted? Vamos a ver, yo creo que en cualquier país razonable, con responsables políticos razonables, es decir, el ejército hubiese estado desplegado en 10 horas, en 12 horas. Y todo lo demás es negligente, es enfermizo, es criminal, es criminal. Y quien no lo vea es porque ha decidido no verlo, y por lo tanto es criminal también, cómplice de los criminales. Ha dicho usted una cosa muy importante, todo aquel que no vea que lo primero en una situación así hay que desplegar al ejército, que es el único que tiene capacidad para poder instalar ahí, poner orden, es un criminal que está colaborando con otros criminales que han provocado esto. El que no está conmigo, desparrama. El que no vea que el ejército tenía que estar desplegado en el epicentro de la catástrofe, en el margen derecho del Turia, a las 12 horas de todo esto, o sea, en la mañana del miércoles, es un criminal cómplice de criminales. Entonces, eso es la responsabilidad política, ¿de acuerdo? La legal, ya se verá, pero la política es inmediata y no ha dimitido ni el tato, ni el tato. Y respecto a lo que se habla del PP, mire usted, el Partido Popular tiene que ser una sola voz. Si el presidente de la Generalidad Valenciana no dice lo mismo que el presidente de su partido, vamos mal. Y van mal, porque es que donde no hay no se puede sacar. Y la crítica existe. El señor Mazón está de primer minuto arremangado y dando mucho trabajo. Y lo está haciendo bien en ese sentido. Pero yo he escuchado esta tarde a la portada de su gobierno, muy blandita, muy suave, no, no es el momento. ¿Cómo que no es el momento? ¿Y si mañana hay otra lluvia? ¿Y si mañana le toca a Murcia? ¿O a Alicante? ¿O a Asturias? ¿Qué pasa? Lo mismo. Porque nadie se moja. O sea, el Partido Popular sigue acomplejado en sus historias, en sus gestiones. No, hay que pedir responsabilidades. Hay tal cantidad de ineptos en la administración pública, porque los listos no llegan porque los matan por el camino, porque son honrados. Y lo que hay es una mediocridad aplastante. No solo intelectual, por supuesto, una mediocridad moral, que nos lleva a que los muertos no importen, salvo en los cálculos electorales de unos y otros. Y no hago distinto porque no es el momento de hacer política. Es el momento de decir, ¿quién está con el pueblo? Su Majestad el Rey. Toda la razón, querido amigo. Pero yo voy a más. Sí que tiene la culpa el Partido Popular. Sí que tiene la culpa Manzón. Olvidémonos. ¿Es verdad que las administraciones y la administración está llena de una panda de ineptos y de gente que no sabe hacer algo con un canuto? A todos los niveles. Me da mucha pena lo que he oído. Vamos a esperar por tiempos judiciales. Si la justicia en mi país tiene algún tipo de duda de que esto es una panda de criminales, el sistema no es que esté mal. Está rematadamente mal. Eso que acabas de decir, con todo el cariño te lo digo, cuéntasele a un valenciano que acaba de perder a su madre o a su hijo o a lo que quieras. Se lo cuentas. Y ahora me cuentas lo que son los tiempos judiciales. ¿Y sabes lo que te va a responder el pueblo? Como le respondía el estúpido del rey. ¿Qué hacéis aquí? No valéis para nada. Si no, mirad la tele. Iros allí y ved lo que está pasando. Y cualquier juez que coja y que diga exactamente eso. Oiga, yo soy juez y tengo una responsabilidad en un Estado de Derecho. Es una responsabilidad. Que si vuelve a pasar esto, ¿qué tengo que hacer? Porque imagina que pasa mañana en Murcia. ¿Pueden estar los mismos estúpidos y asesinos y cómplices de asesinos gestionando 200 kilómetros más para abajo? Pues que también se atenga la justicia española a saber que tienen una responsabilidad con todo esto. Y por último, el rey ha quedado demostrado de manera palpable que es un inútil, que no tiene sentido en esta democracia que se han creado los políticos y que él ha firmado. Igual que ha firmado todos esos decretitos para los golpistas sacarlos de la cárcel y demás. Sí, 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 sí. El rey ha demostrado que es un inútil. Busquen ustedes la definición de inútil en el diccionario. Eso sí, yo me quedo aguantando el barro. Qué guay que soy. ¿Qué aportas? O sea, esto en la vida es muy fácil. ¿Qué aportas? Este señor en la empresa privada estaría en la puta calle. Igual que todos los demás. Pero así, directamente. Si estos negligentes están en mi empresa, se van a la calle. Y en las de cualquier ser humano, normal. Y si no, que se vayan a contárselo a los familiares de los muertos. Bueno, pues las reacciones, lógicamente. A ver, la partidocracia no es como a nosotros nos gustaría que fuera. Es como es. La administración de justicia está infectada por los partidos políticos. A día de hoy. ¿Vale? A día de hoy y desde el año 75 hasta aquí. Entonces, el que más quere ya le ha puesto a Pedro Sánchez y a su gobierno en este país es un servidor que lo he firmado yo. Empezando por el del Seagate. ¿Vale? En febrero de 2020. Ahora. Todo el tema de Ábalos. Todo el tema del del Seagate Ábalos. Los acontecimientos nos dan la razón. ¿Cuántos? Cuatro años después. Si algo hemos aprendido. Si algo hemos aprendido. Y bueno. Y como tú bien dices. Coméntaselo a los valencianos. Que son parientes míos. Porque mi padre era valenciano. Y el apellido Cebolla viene de Valencia. De Corvera de la Sira. Entonces. El primero que estaría dispuesto a encarles dientes a estos señores soy yo. De hecho ya he dicho que vamos a ponerle una querella. Tanto desde Aveas Corpus Libre. La organización que tengo el honor de presidir. Le vamos a poner una querella a ambos. Pero lo vamos a hacer bien para que puedan entrar en la cárcel los responsables. No existe precedente ahora mismo en nuestra historia. En el que haya ido a la cárcel un presidente inactivo. No existe. Eso es lo primero que me decían a mí los periodistas. Con mis querellas. Dicen. Tus querellas no tienen recorrido porque no hay precedente. De que los jueces lo hayan tirado hacia adelante. Entonces. ¿Qué quiero decir con esto? No trato de desactivar. Ni que no tengamos razón. La razón la tenemos. Pero hay que tener razón. Hay que saber la pedir. Y después que un juez te la dé. Y esté dispuesto a dártela. Entonces. Permite. Entonces. ¿Qué quiero decir con esto? En ese planteamiento se demuestra la inutilidad del sistema. Pero es que el sistema es el que está podrido hasta el tuétano. Exacto. Pero hay que conocer. Me encanta que digas esa frase. Hay que conocer. Perfecto. Qué margen hay y cómo hay que hacer las cosas. Hay que conocer los procesos penales también. Y hay que conocer los procesos penales. Que la carga de la prueba la tenemos nosotros. Lo que no podemos hacer es que todavía el domingo presentar una querella ante el Tribunal Supremo. Para que el Tribunal Supremo de tacón te diga. Vaya usted a su casa. ¿Y por qué lo va a decir? Es que ese es el problema. Pues cuéntalo. Porque el sistema no hay pruebas todavía. Porque no hay pruebas. Sí. Iros a Valencia. Que es que hace tres días que he estado ahí. No entiendes lo que es un proceso penal. Iros a Valencia. Díselo a la gente. Pero que no funciona así. Iros a Valencia. Que hay que presentar las pruebas. Que hay que tener un proceso penal. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. A ver. Hoy hemos sacado. Hoy hemos sacado pruebas. Hoy. Eso lo ha sacado hoy. Pues mira. El domingo ya han presentado una querella que se la van a tumbar. Bien. Y luego cuando se presente la querella buena. Cuando se presente la querella buena. Pues a lo mejor no va para adelante porque alguien ha hecho mal el trabajo. Jesús Ángel. Eso funciona así. Jesús Ángel. Entonces si queremos jugar las normas del juzgo son estas. Que si en este canal tú has puesto ahí las pruebas de que ha habido una negligencia. Porque se ha informado desde la Confederación Hidrográfica Pertinente. Y van a salir más pruebas. Tú crees que un juez de instrucción no es capaz de investigar eso o no debería investigar eso. Es que es el Tribunal Supremo. No es un juez de instrucción. Vamos a ver. Te estoy diciendo. Permíteme. 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 Y entiendo que vosotros entendéis. Que nos estáis explicando cuáles son los procesos legales para que funcione el objetivo que queréis. Para que tenga éxito. Y lo entiendo. Y lo entiendo. Pero es que eso va en contra de la racionalidad del ser humano cuando está en una tragedia como esta. Y eso es lo que la gente hace que se queme y no crea ni en los políticos ni en el sistema ni en todo esto. Porque dice. ¿Pero qué me estáis contando a mí si el Tribunal Supremo dice algo o no? ¿Qué hay que esperar? Miren ustedes. Los políticos que tenemos ahora mismo. Como bien ha dicho el señor Jara. Son unos auténticos inoperantes. Y hay que quitarlos del medio. Correcto. Si ellos no dimiten, por favor, que venga otra fuerza del Estado como es la fuerza legal y que diga. Oiga, miren ustedes. Pues ya les quitamos nosotros. Porque se ha demostrado fehacientemente que la culpa, ya no de la riada, sino de las consecuencias que ha tenido el no hacer nada, es suya. De toda la administración. Frank, que estamos de acuerdo que una cosa es la versión de lo que está ocurriendo desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del drama humano de los más de 200 compatriotas y los miles de desaparecidos, que todavía no sabemos cuántos muertos van a ser al final, desgraciadamente. Entonces, ese drama humano, somos todos sensibles a ello y estamos totalmente de acuerdo. Pero los tiempos judiciales son otros y la instrucción, la instrucción hay que construirla, hay que construir las pruebas, hay que construir los procesos. Y después te tienen que dar la razón. Por la precipitación se puede quedar gente en la calle y libres. Y yo no voy a ser cómplice de eso, porque soy un profesional del derecho que me dedico a meter gente en la cárcel, a los malos. Entonces, hay que ser paciente y es difícil pedir paciencia a los desamparados. Y yo estoy de acuerdo contigo, el primero que quiere meterle el diente a ellos soy yo, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con talento, con arte y con pruebas. Y eso lo hace un juez de instrucción, no los jueces del Tribunal Supremo, que no se dedican a eso. Desgraciadamente. Pues vamos a continuar amigos, porque la campaña mediática de Pedro Sánchez contra Felipe VI acaba en drama en Moncloa. Señor Jara, hemos visto que después de que Sánchez saliera corriendo como una rata en Paiporta, la figura del rey, es verdad, que se ha reforzado muchísimo, porque tuvo lo que hay que tener para quedarse ahí, aunque tenga sus limitaciones, está reuniéndose con empresarios, está intentando movilizar todo aquello, mientras que Sánchez y Sánchez espera. Pero sí ha surgido por primera vez en seis años un conflicto entre ellos y es que el rey yo creo que ha dejado pasar mucho, muchas cosas de Sánchez y yo creo que llega el momento de pararlo. ¿Qué tema tan delicado, don Jesús? Porque tengo por norma intentar hablar muy poco de su majestad el rey, porque lo considero muchísimo más listo que, por supuesto, yo, entre otros muchos. Entonces, yo creo que es un tema del que me cuesta hablar, pero por el respeto que le tengo, porque considero que tiene mucha más información que la inmensa mayoría de los españoles. Dicho esto, las fricciones vienen desde el minuto uno. O sea, se sabe que don Juan Carlos era bastante buen amigo, tenía una relación cordial con Felipe González, no así con José María Aznar. La relación con Pedro Sánchez es de profunda enemistad por la envidia psicopática que el dictador de la Moncloa le tiene a su majestad el rey. Porque es más listo, es más rico, es más alto, es más guapo. Porque como Pedro Sánchez está mal de la azotea, es un enfermo. Un enfermo de poder, de codicia, de envidia, lógicamente, lo del otro día no se lo perdonará nunca, tendrá pesadillas, Pedro Sánchez, con yo tengo que salir de aquí como lo que soy, una rata almizclera de dos patas, y el otro con su mujer al lado. ¿Dónde está la mujer de Pedro? ¿Pidiendo fundraising? ¿Para qué? ¿Para dárselos después a quién? ¿Al dama? ¿A coldo? No, no, ahí está la reina consorte, al lado de su majestad el rey. No hubo un tiro, no hubo un pelotazo de goma, no hubo una palabra más alta que otra, un poco de fango porque el rey también se ha manchado de fango. Y eso le honra al rey. Y el rey no tiene la capacidad de mandar allí a la UME, o al GEMAT, o a unidades del ejército, o a un puente de ingenieros. No tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de hacer lo que ha hecho en este acto, que es heroico, que es quedarse allí al pie del cañón, aguantando el tipo. Que yo quiero haber a más de uno en esa situación, con la turba enfrente. O sea, que a más de uno lo han crucificado por menos de eso. Don Fran, usted sabe lo que estoy diciendo. Y eso es heroico. El otro se va porque puede irse. Hombre, tuvo valor, ¿eh? Y el rey se quedó, aunque se podía haber ido. Bueno, es que vamos a partir de... Y eso es innegable. Vamos a partir de varios pasos. Y negar eso es negar lo evidente. O sea, que una fue una rata... Que yo, amigo, vaya aguantando el... Dicho esto, lo que... Y termino, perdóname. Sí, sí, sí. La intratienda de lo que viene pasando es de una probiosa enemistad. Por eso, su majestad se atiene al guión escrupulosamente, porque no quiere darle bazas al enemigo. El enemigo es republicano, es antimonárquico, porque el solo es desde su concepción. Y eso es así, independientemente de que no tengan más remedios que tolerar la figura porque es jefe de Estado constitucional. Entonces, él tiene, en su majestad tiene, un duro papel que hacer y está defendiendo todos los días, de mil modos y maneras, la españolidad de esta nación, su unidad, la legislación vigente, nuestros derechos y obligaciones. Estoy absolutamente convencido, lo digo de plena... Me puedo equivocar, pero lo hago de corazón y creo que la inmensa mayoría del pueblo español, a día de hoy, sigue pensando lo mismo. Muy rápido. A mí, que digáis que el rey tiene valor, coño, es el capitán general de los ejércitos. Si un militar español se supone que tiene valor, vamos a ver si te van a tirar barro y se va a tirar al suelo, por miedo. Hombre, que defendáis eso, bueno, pues mira, no, eso no se defiende. El de la UME también es general. Eso es lo que tiene que hacer. El de la UME también es general. El de la UME está puesto a dedo por el presidente del gobierno que sale huyendo como una rata. Eso queda claro. Entonces, a mí, por favor, decidme. Decidme, esto es muy fácil. O aportas o no aportas en esta vida, en cualquier problema que hay. Dime qué soluciones aporta el rey a esto. Cero, ninguna, porque no puede. Ergo, si no puede, ¿para qué sirve la institución? ¿Para pasearse por allí y aguantar el chaparrón? Pues claro que la gente le dé el chaparrón. Evidentemente, ¿cómo van a ir a encontrar ellos? Si ellos no pueden hacer nada, la gente gilipollas no es. La gente llega a un punto que dice, sí, el rey, la reina, pues muy bien. No tenéis más cara que espalda, iros a Madrid a vivir como Dios que estéis viviendo. Porque no podéis hacer nada. O sea, sí, pues ya está, a otros, a la mamandurria. ¿Qué pueden hacer los reyes de España para arreglar la situación? Nada. Cero. Sí, pueden hacer muchas cosas, pero callaos, como institucional. Se podrían haber quedado en casa. Perdona, que es lo que hicieron durante el primer día, durante el segundo día, durante el tercer día. Es lo que hicieron, quedarse en casa. ¿Cómo que no lo sabemos? Estaban de baile por ahí. El rey no se mueve si la aprobación del jefe de la institución. Vamos a ver. Eso usted lo sabe. Vamos a ver. Pues claro. Claro. ¿Y dónde estaba el rey? En su casa. El rey vestido, con traje de campaña, dice, manda a mi guardia. Vamos a ver. Sí, muy bien. A las 12 horas, a las 18 horas. ¿Para qué? Para decirle, move de el culo. Muy bien. Inútiles. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está la solución que ha aportado? Porque institucionalmente ya el rey de España no puede aportar ninguna solución. Y mira, de verdad, dejémonos de poesía. Que lo que la gente necesita es volver a sus vidas. Es que le limpien. Es que le den comida y que le den agua mientras que no pueda tener. Punto. Ya está. Lo demás es poesía. No me contéis películas. Un buen ejemplo también es importante. Sí, sí, sí. Pues mira, se lo cuentas a la gente que hoy, a esta hora de la noche, no se puede duchar con agua caliente en mi país. Que hoy, a esta hora de la noche, no tienen que comer. Eso se lo cuentas al rey, se lo cuentas a la reina y a todos los que nos están viendo. Igual. Y con todo el respeto os lo digo y con todo el cariño. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros vamos... Cuentas a los del Tribunal Supremo que a los otros no les importa que les cojones las cosas. A respaldar a la gente de allí, moralmente, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? ¿Qué valor estás aportando en lo que estás haciendo? Mucho, mucho valor. Y el valor, sobre todo el valor... Mira, fíjate si está bien Jesús Ángel, perdóname. Déjame terminar. Déjame terminar, hombre, que se han presentado en este programa. Por favor. Y lo más importante... Que yo sé que he querido referir al rey. No, no, no. Lo más importante, lo que pasó el otro día en Paipota, es ver cómo una rata salía corriendo de allí. Bien. Quedó retratado. Fíjate la importancia que tuvo que fuera ahí el rey. Para que una rata quedara retratada ante toda la opinión pública, cuando intenta manipular una masacre, un desastre, para tener su 11M, cuando lo intenta manipular, y ahí quedó retratado ante todo. Que Dios Jesús Ángel. Y eso sí muy importante. La rata no estaba retratada desde antes. No. En este canal, cada vez que vengo, puede sacar 20 o 30 noticias de cómo se comporta este personajillo. Es una rata. Eso lo sabíamos ya. No hace falta que vaya el rey para ratificarnos. Para ratificarnos. Nada. O es que tenéis alguna duda de que es un personajillo. Frank, a nivel mundial, lo que ocurrió el domingo es muy grave. Sí. Muy grave. Sí, como marketing político. Permítame, desde el punto de vista del escaparate, de que todos los ojos a nivel mundial pusieran y vieran lo que ocurrió allí, y al final, por los hechos los conoceremos. Es decir, que el jefe del Estado atienda a unos ciudadanos enfadados, puede que no tenga mérito, desde el punto de vista de que aporte algo, como tú dices, pero la verdad es que podría haberse marchado con el presidente del gobierno y se quedó. Eso quiere decir que podría haber hecho lo que hubiera querido, porque el jefe del Estado podría haber hecho lo que hubiera querido. Y se quedó. Yo no estoy sacando, ni estoy analizando. El capitán general del ejército no podía hacerlo, perdóname. No podía hacerlo. Es que eso no se dice. Frank, permíteme que termine, por favor. Lo que enfadó a la gente es que había más militares protegiendo al presidente del gobierno y al jefe del Estado que ayudando allí. Eso es lo que enfadó a la gente. Y que cuando fueron allí, fueron con las manos vacías. Eso es lo que enfadó a la gente. Y que el domingo, el domingo todavía no había un despliegue suficientemente fuerte para poder recuperar los que todavía podían estar vivos. Perdón por la interrupción. Yo tengo la profunda convicción de que si su majestad no le propone ir a Paiporta, el rata no se mueve. Estamos de acuerdo. Entonces, eso tengo esa convicción. De hecho, lo plantea, en petit comité, entre bambalinas, desde el minuto uno. Te puedo asegurar que el rey no se imaginaba lo que le iba a pasar ni por asombro. Y de hecho, no se lo imaginaba hasta tal punto. A mí, a mi mujer, que no se lo imagina es Pedro Sánchez. El rey cuando llega allí y los cuerpos de seguridad del Estado no saben lo que va a pasar. Es más, se creen que va a ser un paseo, pero un paseo. Quien no se lo esperaba era Pedro Sánchez. Y te digo, la prueba de eso es que, y perdonadme porque sí que os estoy interrumpiendo y de verdad me salen de falta. Hay una imagen del rey, hay una imagen del rey metidos en el coche donde él reconoce y hace así, pide perdón. Porque sabe que la ha cagado, pero, 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 por asombro. Y se ve que dice, perdón, perdón, perdón. Hay que delimitar las culpabilidades y lo culpable es el presidente del gobierno, sus organismos que no avisan, no despliega al ejército, no declara al Estado de la misma, no nos ataquemos ahora al rey. Vamos a cambiar de tema porque esto es muy importante. Atención, esta noticia, igualdad, borra un tuit con una foto de las anotaciones de la ministra sobre la dana. Es nuestro momento, atención, vamos a ver la primera foto, la primera foto. Véanla, a veces la ponen en pantalla, la foto, ahí diciendo, es nuestro momento. Y hasta el punto, amigos, hasta el punto de que en esas anotaciones que ustedes están viendo ahí, esta señora dice, habla de dogmatismo climático, es nuestro momento y tenemos un plan. Y además, dice que hay que ir contra el negacionismo climático, mata, frente a las técnicas y las científicas. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal están? Un saludo a todos los amigos aquí. Don Gabriel, un tuit de la ministra, de la Chiricahui, la señora Redondo, ministra de Igualdad. Un tuit que dice todo, ¿no? Sí, en este caso, el tuit fue colgado al filo de las 13 horas, un poquito más tarde de las 13 horas. Bueno, propagando que había presidido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la tercera reunión operativa para el seguimiento de los efectos de la DANA, ¿no? Y han publicado, pues, alguien que seguramente ya habrán despedido a la community manager, porque ya sabemos que aquí tiene que ser todo en femenino, ¿no? Así que, pues, ha publicado tres fotos, en las cuales, en una de ellas se ve claramente las notas a mano de la ministra Ana Redondo. Y, bueno, nosotros, como somos muy traviesos, hemos podido ampliar y transcribir muchas de esas notas. Y, bueno, que hemos pasado a nuestros amigos de control. Así que, cuando queráis, vamos a analizar cada una de esas frases. De que el señor don Gabriel Aujo, pues, nos ha traído. Vamos a ver la foto en pantalla, donde se ve, precisamente, ahí lo tenemos, don Gabriel, las notas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. ¿Vaya usted un poco desarrollando esas notas para contar a la opinión pública? Bueno, estas notas, además, que la verdad es que vaya letra que tiene la ministra, ¿no? La ministra de Valladolid, íntima amiga de Oscar Puente. Es de la caterva, digamos, de Oscar Puente, ¿verdad? Bueno, empieza esas notas en la cabecera, por lo menos en la primera página, porque vemos que son dos páginas, lamentablemente la segunda página está oculta, pero en la primera página, encabeza las notas, hablando de la dana, recordemos de la dana, y dice, medida de protección, violencia de género, 78 mujeres. O sea, que a la ministra lo único que le importa son la muerte de mujeres, y además, que pone violencia de género. O sea, que la dana, digamos, siendo femenina, pues, se ha cometido violencia de género, pues, no sé, es una violencia lesbiana o algo así, porque no se entiende de qué manera puede la ministra hacer este tipo de comentarios. Aquela violencia de género no tiene absolutamente nada que ver con la dana, pero bueno, ellos meten a Capón toda su ideología, ¿no? El siguiente párrafo, que está, digamos, numerado como el número uno, dice, poder transformador y reposición de las políticas públicas, sostenidas con fondos públicos, impuestos de todos, auténtica solidaridad. O sea, que otra vez, meten el tema de disimular que realmente los impuestos de todos, que son altísimos, pues, realmente no valen para nada, y para tener estos servicios absolutamente deficientes, que estamos sufriendo desde hace décadas, no desde ahora. O sea, que esto se repite, lamentablemente, tragedia tras tragedia, ¿no? En el segundo punto, agárrense, porque pone, titula, dogmatismo climático. Dogmatismo climático, o sea, que ellos tienen el dogma del clima, ¿no? Este del timo climático, el dogmatismo de la Agenda 2030. Dice que el negacionismo climático igual mata, o sea, que esto es todo lo que tienen ellos predeterminado en su discurso, y frente a ello, técnicos y científicos. Bueno, los técnicos y científicos, precisamente, nos están diciendo que no hay ningún tipo de cuestión con el tema climático, ¿verdad? Las temperaturas se mantienen estables año tras año, y de hecho, la directora de la EMED cesó a un director que firmó un informe, precisamente, acreditando esto, que realmente las temperaturas no tenían una variación significativa. Así que ellos a esto le llaman el dogmatismo climático. O sea, que realmente confiesa aquí en esta nota la señora ministra, pues, cómo están abocados a esta Agenda Criminal 2030, ¿no? Luego, lo más escandaloso que usted mencionaba, don Jesús, este es nuestro momento, dice la ministra Ana Redondo. Esto realmente es muy grave, debería ya dimitir por estas palabras, porque en el momento de profundo dolor, de una gestión absolutamente nefasta y patética, no solamente antes, sino durante y después de la dana, pues, que diga que este es nuestro momento, es absolutamente insultante, y realmente deberíamos ya tomar cartas en el asunto, porque dice en otra, debajo, bueno, mecanismos que se esfuerzan con afán, resiliencia y seguimiento. O sea, que es el momento, evidentemente, de colocar su mensaje falsario y estafador sobre el cambio climático. Luego, en el punto 4, voy a ir más rápido por no consumir mucho tiempo, esto me parece también realmente escandaloso, amigos. Dice, liderazgo fallido no significa destitución. Bueno, fíjense, queridos amigos, cómo ellos se están cubriendo ya, previendo lo que realmente han cometido este déficit de capacitación para poder gestionar esta tragedia que se ha llevado tantos muertos. Dirigazgo fallido no significa destitución. Fíjense cómo estos ya se están cubriendo. Y luego, más abajo, pone un guión con una flecha y pone antinatalismo, que es realmente lo que esconde de toda la agenda específica del Ministerio de Igualdad y de todo el gobierno de Sánchez. Para ello, sobramos nosotros, sobra gente, sobra humanidad, y por eso todas sus políticas se basan en la muerte y en la destrucción. Y por eso también no están dotando recursos para poder salvar a tantos patriotas que todavía están afectados y los que no sabemos todavía la cantidad de muertos que están sin sacar. Porque llevamos dos días con las cifras paradas. Aquí parece que en dos días no ha habido ningún fallecido, ¿no? Y es realmente escandaloso cómo están retorciendo las noticias y están ocultando esto tremendamente grave. Luego dice que no ansiedad y luego tenemos un plan. Subraya ahí, claro que tienen un plan. Lo sabemos cuál es el plan. Es un plan de destrucción, es un plan del rompimiento de nuestra nación, es el plan de enfrentar a los españoles, es el plan de muerte, es el plan de hambre y de miseria que lamentablemente estamos inmersos del año 2018 gracias al gobierno Frankenstein formado por socialistas, terroristas e independentistas. Es un momento, amigos, digo yo, ya para acabar, de terminar con todo este sufrimiento, de acabar con toda esta autocracia tan déspota que está ejerciendo el gobierno de Sánchez y debemos ya tomar otra determinación para poder salvarnos porque realmente nos va la vida en ello. Bueno, Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí y muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Señor Cebolla. Esta prueba es muy importante y va al hilo de lo que comentábamos acerca de recabar pruebas, pruebas y pruebas. Es decir, hablar con Gabriel Araujo para que nos redacte un informe pericial acerca de esta prueba porque esto es una prueba que demuestra la intencionalidad y la planificación del gobierno de Sánchez. Es decir, esto no es fruto de un error, esto no es fruto de la excepcionalidad de la situación meteorológica. Esto es una planificación y hay una intencionalidad. Cuando dicen esto es nuestro momento, se demuestra el dolor, se demuestra la intencionalidad de causar daño en la población y el eventual es lo que pase, pasó. Es el dolor eventual, ¿no? Lo que pase, pasó. Entonces, aquí está una prueba de cargo muy importante donde se demuestra que esto está planificado, orquestado y que es un, como decías tú, que lo decías muy bien, que esto es un planteamiento de enclave política, no enclave humanitaria de salvar vidas, sino que esto está buscado, perseguido y orquestado y eso se va a poder demostrar en un tribunal. Esto es increíble. O sea, es que lo dice claro, tenemos un plan, vamos a ir con el tema de cambio climático, vamos a ir contra los negacionistas, dogmatismo climático y vamos a decir que el cambio climático mata. Hoy Sánchez ya estaba diciendo que el cambio climático mata. No, el cambio climático mata no, matan los políticos inectos e incapacitados para las gestiones climáticas y habla de emergencia climática. Oiga, no, que es una emergencia nacional, que es una emergencia nacional. O sea, fijaros los políticos que tenemos, que todos sabemos, yo creo que hoy en día todos sabemos, los que estamos aquí, los que nos están viendo, que esto va a volver a pasar, que ya ha pasado. Pues hoy en día, veis a cualquier político hablando de dar dinero para reconstruir. Oiga, volvemos a hacer las casas. Y estos idiotas, ninguno se ha propuesto decir, oiga, no, no se reconstruye, se hace en otro sitio, ahí no se puede vivir, porque antes o después va a volver a pasar. Pero como son idiotas, como son unos seres inferiores, porque no les da la materia gris, en lugar de coger y decir, oiga, vamos a hacer esto, su casa la va a tener, pero 30 kilómetros más para allá. Mire usted, es que si se queda aquí, va a volver a pasar, antes o después. Pues así estamos. Con esto, con esto tenemos que lidiar, con Pocoyo y sus amigos llevando el coche. Pues ya está, ¿qué esperamos? Que no tengamos un accidente. Tres puntos para dar. Lo que mata es no tener plan hidrológico nacional. Lo que mata es tener a los bosques sin poderlos devastar, sin poder recoger lo que la propia naturaleza da. Y lo que mata es tirar presas, represas y embalses desde hace seis años de forma masiva e indiscriminada. Eso es lo que mata. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un consejo culinario. Y a ver si está atento, a ver si está atento el señor. Vamos a ver si está atento. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de la experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia donde cada comina es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Jara, ¿dónde tenemos que ir a comer? A Montes de Galicia en la calle Azcona 46. Muy bien. Pues ahí nos veremos, amigos. En los Montes de Galicia nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Porque hoy el mundo se la juega. Y es verdad. Hoy te hemos preparado un programa especial elección de Estados Unidos. Pero es que la actualidad con la Dana y el desastre de Valencia es para nosotros máxima urgencia. Pero hoy el mundo se la juega. Atención. Tran contra Harris. El bien contra el mal. El globalismo contra pues aquellos que quieren hacer las cosas como Dios manda. Todo esto después de publicidad no se nos vayan porque si no nadie se lo va a contar. PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen dosorem y pues nos unen perhaps